Aves, ciencia y tecnología La migración es un fenómeno cíclico, determinado por las estaciones y por la fenología de cada especie, o sea, los tiempos en que se desarrollan sus ciclos vitales. Las aves migratorias pueden volar miles de kilómetros, atravesar hemisferios en busca de ambientes cálidos que serán favorables para etapas tan importantes como su reproducción. Aquí estamos en un sitio donde es uno de los sitios importantes, donde se concentran miles de especies, miles de individuos de distintas especies, incluyendo gaviotas de Franklin, playeros, cholos y algunos pitotoy, pitotoy grande y pitotoy chico, que son especies que se reproducen en el centro de Norteamérica y todos los años llegan acá. Uno de los estudios que se me viene a la cabeza interesante, que realicé para unos cinco años o un poco más, fue que anillamos playero blanco en Saskatchewan, en Canadá. Se anillaron 350 individuos, playeros blancos, en el mes de mayo. Y luego de esos 350, 15 individuos fueron encontrados aquí en la playa de Santo Domingo. Lo que indica que existe una gran relación entre Saskatchewan y la localidad de aquí de Santo Domingo. Y todo esto se hace con fines de conservación. No sacamos nada con proteger acá si no se está protegiendo en el hemisferio norte. Y viceversa, no se saca absolutamente nada si se protege en el hemisferio norte y aquí estamos destruyendo todo el hábitat que utilizan estas aves. Debemos recordar que las aves migratorias pasan solo tres, máximo cuatro meses en el hemisferio norte en el área reproductiva y el resto del tiempo, el 60%, 70% lo pasan en el hemisferio sur en sus áreas no reproductivas. Es por eso la importancia de proteger estas áreas. Además, las migraciones no son de una tirada. Es imposible que un ave de 100 gramos, 60 gramos pueda llegar y volar 7.000 kilómetros de distancia entre los sitios reproductivos y los no reproductivos. Y esto se hace a través de áreas de descanso a lo largo del trayecto. Y todas estas áreas son igualmente importantes. Destruye una de toda esta cadena de áreas de concentración de aves y se destruye la especie. Y es por eso la importancia de proteger este lugar. Conocer las rutas de las aves migratorias es clave para su conservación y protección. Cuidar sus áreas de descanso es un desafío de vital importancia para que las migraciones sean exitosas y las diversas especies sigan existiendo. En esto, la tecnología es la protagonista. En el caso de Chile, trabajamos en el archipiélago Juan Fernández en Isla Mocha. Una de las especies con las cuales trabajamos es la Far de la Blanca, que es una ave marina migratoria que normalmente nidifica solamente en el archipiélago Juan Fernández en Isla Mocha. Uno de los aspectos que estudiamos de la Far de la Blanca son sus rutas migratorias. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que hacemos es instalar unos transmisores satelitales en la espalda del ave y este transmisor emite señales cada dos días. Entonces nos permite seguir o hacer el seguimiento de este individuo cada dos días a lo largo de toda su ruta migratoria. Por lo general, este transmisor emite señal o está atado al ave entre 100 y 200 días. Entonces esto nos puede permitir ver toda la ruta de migratoria desde que sale de Mocha hasta que sube a Canadá a Estados Unidos y luego vuelve a llegar a Isla Mocha. Este año se instalaron seis transmisores satelitales, de los cuales tres de las fardelas se quedaron en las costas peruanas durante nuestro invierno y las otras tres subieron hasta las costas de Estados Unidos y Canadá. Esto es un patrón que ya se había visto anteriormente, de hecho en el 2011 también se instalaron transmisores satelitales y arrojó el mismo patrón, que la mitad de la población se quedaba en Perú durante nuestro invierno y la otra mitad subía a alimentarse en las costas de Estados Unidos y Canadá. También realizamos estos estudios para estudiar si existe un sobrelape o una interacción con las rutas migratorias de la Far de la Blanca y la pesca. En el fondo lo que queremos ver es si las zonas de mayor pesca coinciden con las zonas de mayor alimentación de la Far de la Blanca. Y en estos casos los resultados han arrojado que sí, que efectivamente es una sorpresa de que la Far de la Blanca y la pesca finalmente van en pozo, van en busca de la misma especie. Por lo tanto sus rutas van a sobre la paz, hay una interacción. Y de hecho esa es una de las grandes amenazas de la Far de la. que puede caer en las redes de la pesca. Una de las maravillas de esta tecnología es que estamos a un solo clic de saber dónde estuvo el ave hace un día atrás y hace unos meses atrás también. En el fondo nos permite seguir al ave durante toda su ruta migratoria. Este tipo de información hubiese sido muy difícil de obtener o imposible de obtener sin el uso de esta tecnología. Por otro lado, el trabajo que se realiza con el cóndor andino, con monitoreo vía GPS, permite conocer los movimientos y la ubicación geográfica exacta de estos rapaces. La tecnología satelital de posicionamiento entrega datos de gran utilidad para la conservación de las aves amenazadas, como sus hábitos y la localización de sus nidos. En el año 2000, en conjunto con colegas argentinos, establecimos lo que se denominó el Programa Binacional de Conservación del Cóndor Andino Chile-Argentina. El objetivo de este programa era básicamente estudiar la biología del cóndor y hacerse cargo de una gran cantidad de cóndores que mantenemos en cautiverio, a partir de los cuales se pueden establecer parejas reproductoras y posteriormente liberar estos cóndores a su medio silvestre. La rehabilitación de los cóndores, así como la rehabilitación de cualquier animal silvestre, es tremendamente compleja y esto requiere un proceso arduo y muchas veces costoso. En el caso de los cóndores, muchas veces logramos reproducir estos cóndores, los criamos de forma artificial, utilizando muchas veces títeres, que simulan cabezas de cóndores y posteriormente estos cóndores se habilizan adecuadamente y son liberados. Para la liberación se pueden utilizar grandes jaulas establecidas en la montaña en donde estos pájaros se aclimatan a su entorno natural, aprenden a reconocer sus fuentes de alimento que van a usar posteriormente y luego se liberan. Sin embargo, después de la liberación comienza uno de los problemas más arduos de todo este largo proceso que es el seguimiento de los cóndores. Este seguimiento se hace gracias a la tecnología satelital, gracias a unos transmisores que tienen unos paneles solares que permite que una batería interna se vaya cargando permanentemente y permite seguir a estos cóndores liberados durante aproximadamente dos o tres años. Esto nos permite estudiar sus desplazamientos. Son largos desplazamientos de más de 800 kilómetros en el eje norte-sur, de más de 200 kilómetros en el eje este-oeste, es decir, estamos hablando de pájaros que se mueven indistintamente en la cordillera chilena y argentina. Nos permite estudiar su biología, estudiar sus movimientos, localizar los puntos en donde nidifican y lo que es muy importante, asegurarnos de que estas aves vuelven de forma adecuada a su entorno natural. Sin esta tecnología sería prácticamente imposible hacer el seguimiento y garantizar que estos cóndores se reinsertaron adecuadamente a su ambiente natural. El seguimiento de aves de amplio espectro de movimiento es tremendamente complejo y estas maravillas tecnológicas nos permiten hacer el seguimiento de nuestra ave nacional, el cóndor andino. La investigación de las rutas y patrones migratorios de las aves permiten estudiar sus largos viajes hacia los lugares de reproducción y transformarse en una herramienta para la conservación de las especies. Estas tecnologías están al alcance de todos quienes se interesan en conocer más sobre los movimientos de las aves. Estas tecnologías están al alcance 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 de las aves.